Black Clover, vamos a darle una ojeada a las waifus de esta exitosa serie que la está rompiendo por el momento, que ha tomado mucha relevancia en los últimos años y armaremos un top según su desempeño, belleza y habilidad. Número 10. Sally. Comenzamos pisando fuerte con una chica bajita, delgada y un poco trastornada. Ella pertenece a la organización del Ojo de la Noche Blanca, que es una organización criminal, pero no deja de ser una belleza en un sentido abstracto de la palabra. Su magia es magia de gel y es una especie de científica curiosa. Tiene 17 años y fue evangelizada a golpes por Gray y Henry. Número 9. Vanessa Enoteca. La exhibicionista de los Black Bull, altura promedio, exuberante y una alcohólica empedernida. Su vestimenta preferida es andar en ropa interior, usar el emblema de los toros negros, un sombrero con punta y botas muy largas. Pertenece a las brujas del bosque y su especialización es la magia de hilos. En la historia más adelante nos damos cuenta de que ella es la hija de la reina bruja y que por lo tanto tiene la capacidad de despertar un poder mágico muy superior al que se pensaba. Este toma forma de gato y cualquier cosa que toque puede regresarlo al pasado. Y su edad es de 25 años. Número 8. Mimosa Vermilion. Es la prima sabrosonga de Noelle Silva, cabello color vermilion, bajita y bien desarrollada. Pertenece al Golden Dawn que es la orden de caballeros más fuerte del reino del trébol, ya que es una noble y su magia es de naturaleza. Puede sanar, aumentar capacidades, crear mapas mágicos y ataques láser que salen de girasoles. Tiene 17 años y está enamorada de Asta al parecer F por Noelle. Número 7. Asier Silva. Es la madre de Noelle Silva, muy hermosa y habilidosa. Piel pálida, cabello color plata y excapitana de las águilas plateadas. Pertenece a la nobleza y su magia es el control del agua al igual que Noelle Silva. Lastimosamente murió por una maldición de megícola a los 32 años. Número 6. Charlotte Roselay. Es la belleza florada, cabello rubio, piel pálida y bien desarrollada para tener 27 años. Capitana de la orden de la Blue Rose. Pertenece a la nobleza y su poder es el control de las zarzas, por eso su arma es una zarza llena de espinas. Se presenta hostil a los hombres con un semblante muy serio, pero es todo lo contrario. Número 5. Rebecca Scarlett. De la lista, esta es la única que me cae bien. Piel canela, cabello rojo y muy trabajadora. Tiene 16 años y aparece por primera vez cuando Asta llega a la ciudad llevando a todos sus hermanos por las calles del reino del trébol. No es una noble, no posee poder mágico conocido y su personalidad es de bajo perfil, algo de caída pero con momentos de coraje destacables. Es la única que ha besado a Asta. Número 4. Richita. La madre de Asta que escala hasta arriba en el top por el coraje de sus acciones, su actitud alegre y positivismo. Es la madre adoptiva también de Lieben, el demonio del grimorio de Asta, quien lo adopta como su hijo y lo trata con amor y cariño. Mide 1,58 centímetros de estatura, de complexión normal, ojos verdes y cabello beige, al igual que Asta. Murió a los 26 años peleando contra Lucifero. Número 3. Dorothy Unsworth. La bella durmiente. Es una bruja que proviene del bosque de las brujas al igual que Vanessa. Es la capitana de los pavos reales coral, no se puede decir que sea una noble pero ha escalado alto por su magia de sueños. Tiene 27 años que no aparenta, es muy bajita ya que mide 1.45 metros, cabello púrpura, ojos azules y con textura fina. Su habilidad le permite atrapar cualquier cosa en su mundo de sueños sin importar el tamaño. Y es peligroso porque el que se duerme en su mundo ya no podrá despertarse en el real de nuevo. Destaca entre los capitanes porque siempre se le ve dormida. Número 2. Nero. Su verdadero nombre es Secre Swallowtie. Es una noble del país del Trébol, ex sirvienta del príncipe Lemiel Silvamillón Clover, el primer rey mago. Aparece por primera vez como un antipájaro que sigue Asta a todos lados y la apodan Nero. Es sumamente pálida de aspecto depresivo y serio, cabello negro, ojos rojos y tiene 18 años. Su magia es especializada en sellos. Aparece en forma humana por primera vez ayudando a Asta y compañía a pelear contra el demonio Sagret. Al parecer tiene cierto gusto por Asta pero menos que el que tenía por el príncipe Lemiel. Número 1. Mereoleona Vermidión. Nada más fuerte que una mujer determinada. Mismas palabras de Mereo a Noele. Es una noble del país del Trébol. Fue capitana de los Crimson Lion y destaca por su altivez, coraje y fuerza. Es una genio en combates usando magia de fuego. Tiene ojos color azul, cabellera vermilión y mide 1,80 metros. Así que es una mujer bastante alta. Es la número 1 del top porque engloba todas las cualidades que la hacen una waiku perfecta. Tiene belleza, tiene coraje y es muy habilidosa. Si se preguntan dónde está Noele, pues aquí está. Es una patosa insoportable como la Sakura de Naruto y por eso no está en el top. Así que eso es todo y nos vemos hasta la próxima.